Bueno amigos y otra vez estamos en el Super Festival que es el mercado vintage de figuras vintage y figuras modernas también más importante aquí de Tokio que se celebra regularmente y hoy día vamos a ver qué podemos encontrar ojalá que encontremos alguna joyita el día de hoy acompáñenme y kimashou no puedo ver bien ahí pero ahí están las figuritas de Slam Dunk sino que hay mucha gente esas figuritas son súper súper ahora bebidas mira se lo va a llevar el amigo están buenas sino que le falta la pelota y le falta el uniforme de escolar miren amigos aquí tienen juguetitos de hojalata los Teen Toys y aquí está 100.000 yenes esta nave, esta nave espacial y tienen varias cosas bonitas de naves espaciales así Teen Toys la marca Sakura la marca Masudaia miren esto está bueno 10.000 yenes estas son antiguas, de qué año no sé esperemos que funcione ¿no? y aquí está esta 20.000 yenes Alps miren esa marca no la había visto hecho en Japón pero esta sí ya la había visto antes Sakura también es nueva que la he visto y esta de aquí este de aquí creo que es no es japonés o si miren hay otra Ultra Go King Bullmark este es de Bullmark chicos a 10.000 yenes y este es de Takatoku miren Takatoku nunca había visto el logo de Takatoku primera vez que lo veo 10.000 yenes chicos ¿qué les parece chicos? Takatoku Toys está muy bonito no pues esto es una belleza estos son realmente tesoros y aquí tenemos cositas de Rockman miren 1.000 yenes todo el paquetito de Rockman y este es el de Rockman X creo porque ahí está Figma Sigma perdón y Rockman con la armadura no sé si está bien 1.000 yenes me parece que está a buen precio y acá tenemos estas Mutation de Abril hay varias 1.500 yenes que son como 10 dolaríos perdón 12 dolaríos están en buen estado parece que están nuevas pero yo quiero las las japonesas la de la caja japonesa miren aquí a la espalda que no se veía están unas figuritas de Dai Dragon Quest a 500 yenes chicos ¿qué les parece? me llevo algunas ¿no? están bonitas y de Takara son bien tachonas estas esto está muy bueno miren estas figuritas así de metal son muy bonitas de Dragon Boru me voy a llevar un par para ver qué tal están bueno hay bastante gente en los stands y aquí he visto una cosita que me gusta mucho que es un Gundam que lo quiero revisar para completar mi colección de las Musha Gundam vamos a ver si está completo aquí habían chicos Long Plays y quiero llevarme estos tres miren del Mazinger y ahí después les voy a enseñar alguna cosita más que me compré después en el unboxing así que se tienen que quedar hasta el final del video para verlo que peñita estaba 4000 yenes amigos y la caja no está tan mal pero le falta sin eso no le falta esta piecita de aquí nunca la voy a encontrar y acá le falta otra armita y otra piecita aquí que peñita porque esta es una maravilla esto son las únicas que no son plastic model bueno chicos lamentablemente 4000 yenes que son 30 dólares pero no lo vamos a tener que dejar por esta vez miren amigos esta maravilla lo que estoy viendo The Dark Stalker Revenge y allá tenemos a Dimitri y este man que me he olvidado el nombre ahorita de la emoción están 10.000 yenes cada uno está en su caja está medio destruido pero me parecen espectaculares que increíble y esto es Antihuitua miren con el loguito de Capcom no que brutal nos lo podemos llevar chicos todavía estamos aquí y recién estamos comenzando la feria y miren todo lo que estamos encontrando amigos aquí está Donovan Donovan se llamaba Felicia y Morrigan me pregunto si habrán sacado los cuatro hecho en Japón en 1995 de MediControl wow locura que locura chicos que brutal esto lo mejor que he visto está la nave de Jivan pero está rotita creo que le faltan piezas me parece o no no lo sé chicos a ver el único problema y algo que tienen que tener bastante en cuenta es que aquí solamente se puede comprar en efectivo y este es un palo porque no hay ni siquiera un banco en un kilómetro por aquí miren ahí está ahí está miren 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 ahí está Genevieve siempre nos encontramos por ahí miren amigos de la marca Yutaka que locazo esto nunca lo había visto allá está muy bueno y hay dos todavía de Goku y Chichi 4.800 yenes de Dragon Ball GT miren amigos estos Dragon Ball sus FUBI están espectaculares las había visto antes pero nunca he comprado ninguno miren aquí está el Goku Ultra Instinto 9.000 yenes cada uno que les parece amigos buena compra podría ser no miren chicos de la marca Honda este robotito que es de el festival de los robots que no había visto uno en años en años pero lamentablemente no está funcionando la lucecita de la cabeza 15.000 yenes chicos que penita si estuviera funcionando la cabeza me lo llevo en One porque esto así no se ve lo recuerdan o no chicos para todos los fans de Massinger chicos van a hacer una remasterización en 4K y justo está aquí la gente haciendo su colita para poder hacer la reserva si alguno quiere reservar la película en 4K me avisa y viene también con unos libros que son los guiones chicos pero va a costar medio Carolina miren chicos estos son los guiones que van a venir unos libritos que de guión que van a venir juntos con el paquete y se ve espectacular a 4K si se nota la diferencia miren amigos tenemos cositas del Vengador también de Kotetsu Jigo esto me lo puedo llevar que más tenemos por aquí miren esto es un rataro está sin armas pero para completar mi colección ya después le consigo las armas a ver que más hay por aquí uy aquí están los 3 le llevo los 3 chicos los 3 villanos que a veces salen por ahí que más hay por aquí eso nada más miren amigos estoy viendo un set completito de Ultra 7 de Bandai esos antiguos de Poppy todavía miren dice que se hizo en la fábrica de Poppy miren aquí atrás está todo el equipo de Ultra 7 de esa época Bandai Poppy dice pura está muy bonito nos lo podríamos llevar solamente para tenerlo ahí y enseñárselos y hacer el unboxing correspondiente que les parece como Dachis aquí en esta en este stand nos estamos llevando un montón de cositas miren todo lo que nos estamos llevando amigos miren amigos estamos en otro están ahí estamos viendo algunas cositas interesantes de los Simpsons ese Mario Pan Bros el Mario Bros Fire y tenemos algunas cositas miren el Mighty Mouse que hace tiempo no veía nada del Mighty Mouse que locura y miren lo que estamos viendo aquí miren los gatos Samurai que tal letrero que loco ¿qué es lo que 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 encontrado es este de candy candy miren chicos y están el precio no está pero si es de candy candy no definitivamente están baratos estas pero no hay nada ya lo revisé todo no había nada este está bonito pero no sé de qué anime es lo he visto anteriormente miren este de aquí creo que es esta chica de aquí el minky momo creo que no pero tampoco está el precio amigo al final me dijeron que era de lady lady no era de candy candy yo pensé que era de candy esta de aquí me pareció interesante chicas miren este libro aquí puedes aprender todo sobre miren amigos acá hay más cosas que estamos estamos encontrando más figuras en bolsita pero están medias escondidas me pregunto si habrá algo ahí interesante creo que estoy viendo algo chicos a ver miren esto qué es esto si no lo conozco pero esto es nuevo esto es nuevo miren un superman otro superman a este de todo y bis creo pues nada por lo menos para ver qué cosa más hay por aquí a lo mejor nos podemos llevar algo los insectos de estos japoneses y sus insectos y aquí que hay miren aquí cositas de poqueto monstas bolsitas de poqueto monstas de camen rider y nada más que más serán por aquí de one piece camen rider y miren este de rockman 1900 a 900 bienes de rockman chicos que locura hay un montón de cosas hay tantas cosas que uno no puede parar aquí bien amigos lo que acabo de encontrar una de las que me faltan de las mucha gandamo y me dicen que está en muy buen estado así que vamos a ver si está bien y tienen buenas cosas en este stand tienen cosas de macros cualquier cantidad de orgullos miren chicos de orgullos que ya va a salir la nueva la nueva orgullos solo chocoquín también tienen de macros miren este spartan chiquito y también tienen una sdf 1 miren esa sdf 1 la chiquita la de escala 1 mil creo que es no me acuerdo a 166 mil 300 18 mil yenes me parece que está un pelín caro pero tampoco descabellado miren miren esto miren esto chavales miren qué hermosa está guau no sí 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 está espectacular sí amigos ah no esto me lo llevo me lo llevo tomodachis ok hay hay no lo estamos llevando estas son las cositas que a veces los coleccionistas apreciamos no cosas que no se ven así nomás miren este magneto sticker de los cazafantasmas en japonés en japonés es costo bastazo buenísimo miren este gandam sd gandam system binder que es como un chiquito y hay varias cosas aquí interesantes miren chicos con tarjetitas escucha estoy esto oye miren qué es esto miren 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 lo que estamos viendo no de cinto sea que loco pero hay varias cosas aquí de la zona no esto puede ser no lo podemos llevar tomodachis miren qué loco buenísimo de cinto sea bueno aparte de esto miren lo que hemos encontrado aquí una una de candy candy completita miren chicos magneto dice también a no mágico con su lapicerito y todo qué loco de qué año será esto miren chicos dice terev y asahi pero no veo de qué año es pero ya esto me imagino que debe ser bastante antiguo ese es anthony no está candy candy que loco chicos increíble esto miren lo que hemos encontrado y al final cuando todos estaban yendo a todos ya están recogiendo chicos sus cosas y hemos encontrado esta maravilla que es el kotetsu jigu pero este es el brillosito bueno amigos estamos aquí en el art store de art store y miren lo que hemos visto miren esto tomodachis que bestia una locura los personajes del capitán futuro espectaculares no es una cosa increíble lo que nos está enseñando aquí está muy bonito y van a salir en agosto perdón 40 centímetros de altura está muy bonito seguimos aquí chicos en el super festival aunque ya estamos cerrando y hemos encontrado varias cositas hemos hecho dos vueltas después ya les voy a enseñar todo lo que encontramos aquí en los estudios queridos tomodachi ya estamos aquí en los estudios centrales del tío japangui con nuestra cacería del día de hoy con la presa del día de hoy que es el musha gandamo real type musha gandam club que así se llama esta línea al parecer salieron cuatro yo solamente he visto tres tengo esta y una más que la tengo en casa después la voy a traer al estudio para que las puedan ver esta es la musha zeta gandamo la azul salieron la roja la azul la negra y creo que salió una que es silver esa no la he visto hasta ahora y como ven pues es de bandai y se hizo en japón aquí en 1989 las ilustraciones son de yoshi yuki takani que es uno de los diseñadores de toda esta línea de gandamo de los animes perdón de gandamo y está espectacular y vamos a abrirlo aquí ahorita rapidito para que lo puedan ver tomodachi miren esta maravilla la caja está en muy buenas condiciones habíamos visto otra pero estaba totalmente destruida viene con un póster esto está completo creo porque la que yo tengo no venían con estos con estos pósteres este póster está como nuevo la figura está como nueva miren aquí están las tres que les estaba diciendo aquí están las tres musha gandamo club que tengo entendido que salieron es la musha zeta gandamo tenemos la de arriba la negrita la del centro es la musha gandamo makutsu y la última es la musha w zeta gandamo viene con un folletito donde se enseñan todas las partes que vienen en este robot y tenemos las instrucciones que también están en perfectas condiciones miren esto amigos está increíble está como si fuera nuevo y he encontrado algunas de estas musha gandamo pero esta es la que he encontrado en mejores condiciones miren esto mira esto papá que hermoso estoy súper súper contento con esto tomo natchez espectacular ojalá que no se caiga nada pero me gustaría que lo puedan ver bien chicos qué les parece el día de hoy no la voy a ver no la voy a armar solamente les quería enseñar porque esto va a requerir un proceso de aprendizaje pero les voy a ir enseñando cosita por cosita están las calcomanías intactas nunca fueron usadas y acá tenemos bueno acá tenemos más armas y acá tenemos las running parts lo que estábamos hablando que vienen así en su arbolito nunca se usaron y están increíbles amigos qué tal compras hemos hecho estoy súper contento voy a sacar aquí el robotito para que lo vean hasta huele a nuevo parecía que oliera nuevo miren este robot que espectacular este es de bandai 1989 amigos la línea real type musha gandamo donde podemos ver a los robots gandam con las armaduras samurai de todas las gandam para mí las musha gandam son las mejores por ese estilo japonés samurai que tienen miren hasta la katana viene viene con su katana de plastiquito muy bonita no los detalles en esta figura están increíbles el casquito miren este casquito miren tomodachi qué espectacular todo 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 está increíble de 10 magnífica figura magnífico diseño magnífico todo también conseguimos varias de estas figuritas de las aventuras de day de la marca tacara de dragon cuesto y este es el gran day estas son figuritas chiquitas estas figuritas son vintage una si se hicieron en tailandia amigos así que aquí miren aquí lo pueden ver a day no se mueve mucho tienen un poquito de articulación pero no tanto tampoco pero están hermosas para los fans de dragon cuesto esto voy a poner algunas en la tienda chiquita anime japangui puntocom les estoy dejando ahí les quiero enseñar este kotetsu jigo tomodachi el vengador nosotros lo conocemos como el vengador y este de la marca tacara también esto también es vintage on tiene su loguito de tori pero pero este es el cría jigo que ahora les voy a enseñar cómo es bueno la cajita está un poquito destruida le ha pegado el sol también en una esquina como ven está el color un poquito de este miedo y este tipo de plástico que en el que viene pues se destruye rápido pero está completita tiene sus tiene sus instrucciones y póster aquí miren chicos miren este póster que espectacular kotetsu jigo y acá en la parte de atrás tiene un diseño donde podemos ver al gran hiroshi convirtiéndose en el vengador esto me impresionó me encantó esto si va a ir a mí a mi humilde colección miren esto miren esto por eso le dicen cría jigo porque es transparente ahora lo vamos a sacar aquí esto al ser de magneto miren se sale cada uno sacar otra y está la pierna y acá vamos a poder sacar más fácil el cuerpo porque a veces es difícil de sacar el cuerpo está miren qué espectacular a increíble miren esto porque claro el vengador se iba transformando así pieza por pieza que locazo miren chicos increíble increíble esto y tenemos aquí la cabecita la cabecita no más acá tenemos la cabecita del vengador y ahí está se transformó en kotetsu jigo en el gran vengador y está espectacular increíble figura figurón y está en perfectas condiciones tenemos aquí sus sus misiles todo y en la parte de atrás atención con esto ven que aquí hay unos plastiquitos pegados estos son los misiles los misiles están nuevos nunca fueron abiertos todavía están en su arbolito como pueden ver miren aquí está y los misiles también son transparentes están sin usar se ponen aquí y acá tiene un botón una palanquita un botoncito lo presionas y el misil sale disparado y aquí tenemos estos dos figurones todavía no le he colocado la esta parte vamos a colocarle de una vez a esta parte aquí miren chicos y aquí están mis queridos tomodachis que espectacular este vengador estoy contentísimo no se pueden imaginar lo hermosos que son estos son tesoritos vintage de kotetsu jigo el vengador así que ya saben mis queridos tomodachi si eres coleccionista y fan del vengador tienes que tener sí o sí estas en tu colección son de la marca takara el kotetsu jigo normal y el cría jigo así que ya les puedes ir diciendo a tu esposa a tus hijos porque ya se viene el día del papá no que si realmente te aman te tienen que comprar tus figuritas del vengador no y aquí en esta que en esta bolsita tenemos unas musiquitas increíbles miren esto miren esto amigos qué hermoso que está esto esto es una cosita coleccionales pero brutal del capitán futuro aquí en japonés es captain future miren amigos acá le voy a quitar el plastiquito para que lo puedan ver bien miren qué hermosos gráficos ahí tenemos al capitán futuro con todos los integrantes de la nave cometa se cometa no la nave cometa creo que así se llama tenemos una musiquita de gredo maginga setto estas también son pintachonas miren amigos aquí le quité el plástico para que lo puedan ver bien miren qué hermoso gredo maginga esta es la musiquita y se puede abrir miren qué hermoso está acá pueden ver los personajes este malo de aquí dónde está este el villano no me acuerdo el nombre ahora ya está saliendo en la línea solo chobo king por si acaso por último tenemos un disco de ray bomba y lo recuerdo porque este cuando estuvimos con ariel de un punch del canal un punch creo que él se compró una de estas figuras y encontré este disco que después le voy a decir para que lo vea por si acaso vamos a hacer un vídeo con ariel pronto o bueno ya creo que salió ayer o sale mañana vayan a verlo mis queridos somodachis les va a encantar vamos a ver cositas vintage ahí con él y seguimos con esta bolsita que ya me olvidé qué cosa era pero creo que si se haya ya estas cositas miren de el vengador también y acá tenemos miren los tres villanos del vengador en sofubi son piezas originales de la marca honda sofubi mini sofubi y acá tenemos a mimashi tenemos tenemos a ikima y tenemos a amazon y también conseguí bueno al final lo compré no quería dejarlo ir a rataro porque encontrar piecitas de los thunder cats aquí es prácticamente imposible de la marca ljn creo que le falta la cola no bueno pero me costó nada así que dije bueno igual para ir completando mi colección de thunder cats unos dibujos animados que recuerdo con mucho cariño y por si acaso antes que me olvide estos tres villanos también van a estar en la página del tío japangit son figuras sofubi que cada vez están costando más tomodachi yo les recomiendo que si quieren conseguir que quieren comenzar en la línea de sofubis también le den a este tipo de líneas porque son chiquitas no ocupan mucho espacio y ahora sí nos ponemos serios mis queridos amigos mis queridos tomodachi porque vamos a ver ya estas figuritas de dimitri y de donovan del juego vampire hunter para los que son fans de los videojuegos y los coleccionistas estas figuras son increíbles por lo menos para mí yo no sabía que las habían sacado de la marca medicón hechas en japón en 1995 y por lo que veo salieron los cuatro personajes principales que son felicia y morrigan las recordadas personajes también no de este juego que comenzó en arcade yo comen yo lo jugué en arcade y también en sega saturn de una de mis consolas favoritas y no mi consola favorita y que pronto va a ser un videito de la sega saturn también vamos a comenzar con donovan un pelín golpeadita está la cajita pero pero miren esto miren esto muchachos el gran donovan que increíble y acá tienen sus instrucciones uy miren sus instrucciones bueno tiene un hagaki aquí en la parte de atrás un hagaki pues son estas estas postales de medicón enterprise acá ya va a salir está un poquito manchadito pero está espectacular miren guau miren esto me da un poquito de miedo se ve un poco frágil viene con esto recuerdan pues que donovan usaba esto como su arma y también quiero enseñarles que su cabello tiene su cola larga también tiene una cola larga también como en el juego amigos esto bueno está un poquito suelto no sé si se podrá ajustar un poco me imagino que si tiene algunas manchitas pero en general está bastante bien esto de aquí se mueve los pies se mueven estoy aquí así nomás no se ve yo nunca lo había visto ni sabía que existían ahí eso que yo estoy bastante muy fan de este juego y acá tenemos a la niña la hijita miren qué locura y miren esto wow oye bien trucha también a bien feita la han hecho yo pensé que iba a estar más bonita miren hoy qué es esto parece de aliexpress no es de cerámica no miren chicos aquí viene la niña la que siempre para detrás de él no la que está él está peleando y la niña está atrás pero no hoy está bien feita me ha decepcionado medicón me ha decepcionado este juguetito yo pensé que iba a estar mejor mejor hechecito pero bueno por lo menos es algo bastante curioso la verdad que no nomás está espectacular me ha gustado todo sus bolas también están increíbles las bolas estas perdón me van a hacer mal pensado y sacamos a dimitri personaje legendario también de los videojuegos y este sí ya lo abrieron le faltan algunas ligas bueno aquí ya lo saqué se me hizo un poquito difícil sacarlo pero ya está hasta aquí como dachis y uy miren la capa es de tela wow y está bien hechecita la capa está muy bien hechecita miren aquí está el gran dimitri wow que locazo 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 el dimitri miren chicos a que espectacular esto y acá podemos hacer una recreación de las grandes y legendarias peleas de dark stalker vampire hunter como yo lo recuerdo como vampire hunter con dos de los personajes principales dimitri y donovan me encantó la capa del dono van a me encantó miren amigos a está espectacular y de aquí también me gustó mucho la colita no que le hayan hecho así la trenza toda larga las bolas lo que sí me decepcionó bastante es la niña oigan chicos como le van a nos van a mandar esta cosa miren pobrecita hoy la ha aplastado el rostro no sea malo la han pintado así a mano creo y mal hecho bueno eso es lo único que no me gustó por lo demás todo está increíble amigos déjenme saber en los comentarios que les ha parecido este cacería el día de hoy déjenme saber qué es lo que más les ha gustado si les ha gustado estas figuras de vampire hunter de gandam la figura del vengador de kotetsujiwa en fin y si les ha gustado este vídeo no se olviden de reventar el botoncito de like suscribirse al canal del tío japán y pasarte por la tienda anime japán y punto que vas a ver algunas de estas cositas a la venta para ti porque de eso se trata el canal no solamente ver lo que compro yo para mi colección sino también ayudarlos y darles acceso a cientos de tiendas aquí en japón esto ha sido todo nos vemos prontito cuídense mucho sayona y